Buenos días y hola a Tutu y Youtube. Hoy tenemos un vídeo de compras. ¡Uojo! Pero un vídeo interesante y traigo el foco por eso, porque es interesante, porque no son las cuatro compras que hago normalmente. Como ya os he adelantado si me seguís en algún vlog, aquí tenéis la compra que he realizado, esta vez de Carrefour, y voy a poner el foco porque una de las cosas de que haya realizado esta compra ha sido con el tiempo, porque el tiempo está que me tiene loca últimamente. Como no tengo coche, pues listo, aquí estamos. Lo primero que os quería decir, estoy un poquito nerviosa porque yo hasta que no guardo el congelado, pero lo primero que os quería decir es que esta vez he realizado la compra con el Carrefour Online, por las inclemencias que hay del tiempo, que hay mucha lluvia, y mira, no he tenido tiempo porque ya sabéis que ando con la venta de la casa, haciendo cajas y tal, y la otra noche me puse en una hora, pa, 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 hice la compra. Acabo de confirmar con el repartidor que la compra viene del Carrefour Rosalera, que está en Málaga, el cual tiene uno de los precios más económicos, no sé si de Andalucía o de España, no lo sé, pero sé que barato es. No tiene nada que ver con los dos Carrefour que tengo aquí. Entonces, vamos a empezar por el congelado, y ahora os digo, bueno, os lo voy a decir que luego se me olvida. Tenéis un vídeo en el canal donde hablo del tema de ahorrar, de cómo comprar, y doy varios consejos. Y en este caso, que he ahorrado en tiempo, en movida, pues a lo mejor me ha costado algo un poquito más caro, pero aún así he pillado ofertas. Podéis ver el vídeo en el canal, que os lo dejaré por aquí, ese que hice. Voy a empezar a guardar congelado. Cosas muy básicas, de estas cosas básicas no voy a decir el precio, a no ser que sea una oferta, solamente para que veáis y miréis la posibilidad de vuestro Carrefour online que tenéis. Quiero también decir que viene todo muy bien, como podéis ver, viene todo en cajas muy separadas, no viene nada pelotonado, y el frío siempre te lo traen en una bolsa. Y el camión es frigorífico también. Ajo congelado, pizzas que eran de estas baratas de cuatro quesos, que vienen dos, y tienen... Sí, estas eran de las que venían dos, pues solo viene una. Qué raro, a lo mejor nadie me la han sustituido, luego lo miraré. Anillas de potas que salían muy baratas, porque miren el precio del kilo, y salía como a cuatro euros y pico. Esto lo... A ver... Ah, porciones de bacalao, también le estaba muy barato el kilo. Esto es para hacer los frícitos. Y esto lo cogí como curiosidad, ya os veré cómo está. Boquerón limpio. Menos más que existe la edición, porque si no vosotros morís mientras que yo voy y vengo. Mira, los canelones estaban baratísimos. Yo creo que estaban a un euro los maesos. Y entonces los cogí, porque estos son realmente buenos. Dato curioso, estaba más... caro. El precio, comprando la bandeja de kilos, que comprando el individual. Uy, me queda esto. Las patatas. Mira que yo solo... Pero esto es muy socorrido, esto siempre lo tengo una vez al mes, pues dos kilos y medio de patatas. Que estaban a un precio estándar. Séntimo arriba, séntimo abajo. Ah, vale, que están ahí. Vale, 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 vale. Venga, frescos. Estas pizzas a un euro. No sé cómo estarán, pero a un euro... Digo, mira, yo las pido. He pedido una de jamón york, otra de atún y otra de cuatro quesos, para pedirlas. Un euro. Y pechuguitas de pollo, que me hacían falta, no estaban tampoco a un precio. Estaban a... Bueno, a 4,85. Que no tenía. Yo a veces en... En un supermercado, ¿cómo se llama? Voy a guardar y lo pienso. Super Sol. Un supermercado que hay aquí en la Costa del Sol. Muchas veces las pillo a 3,95. Y compraba como 4 kilos. Pero ahora, como tengo la idea de la mudanza, pues no quiero cargarme tanto. Y mira, ya que estaba, digo, ya me las quito de en medio. ¿Qué más de fresco? Esto me he tenido que equivocar. Yo esto no he comprado. Yo había comprado o me la han sustituido. Yo tenía que no me sustituyeran. Yo esto me he tenido que equivocar. Es que a mí me encanta el brócoli y la coliflor y la zanahoria. Y hasta el microondas, verduras, albapá. Bueno, pues no lo sé si era. Yo pensé que yo había cogido otra. Pero bueno, si la he cogido no estaba en cara. Y qué rica. A mí esto me encanta. Lo voy a meter en el frigo. Mirad cómo viene todo de fresquito, ¿eh? Se aprecia, ¿no? Pues bueno, salchichas básicas que estaban súper baratas. Que estas las uso yo para cuando hago el arroz con tomate. Le pico ahí cuatro salchichas a los niños. Vamos, que un paquete entre los dos. Y ya está. Y luego de pavo, que son las que más uso para perrito caliente. Una de las cosas por las que me decidí hacer la compra online es al ver el precio que estaba la cola cero. Estaba a 47 o 46. 46 o 47 céntimos. No recuerdo. El caso es de que yo cuando hago la compra grande en el plaza día, que yo me va muy bien, la cola no la tienen a este precio. Y como es de lo que más pesa y a lo mejor si voy al Lidl está a 47. Si voy al Aldi está a 47. Pero tengo que venir cargada con el carrito. Digo, mira, ¿sabes qué? Compro 20 colas. Me quito ya de problemas por un mes y ya no tengo que estar pensando de ir a comprarla. Y en 20 colas sí me ahorro porque me parece que la última vez la pegué a 54 o a 56. Por lo menos me da una alegría. Pues fue una de las cosas por las que me decidí hacer esta vez la compra online que hacía como un año y medio que no hacía yo la compra online en el Carrefour. Aparte de por el tiempo y todo. Misedio toma soja con vainilla. La compramos normalmente en Mercadona. Sale a un euro. Y esta estaba a un euro efectivamente pero la segunda unidad estaba al 50%. Con lo cual me salía a 50 céntimos. Así que otra de las cosas que voy expresamente a Mercadona por ella y tengo que volver cargada pues fue otra de las cosas por las que fui. Pero he visto que me han puesto 2, 4, 6, 7, 8, 9 y me la han sustituido por esta que serán de marca y me ha salido más caro. Y yo tengo puesto no sustituir. ¿Qué haré? Bueno, me enfadaré y lo pondré ahora porque yo lo tengo puesto a no ser que me la hayan cobrado al mismo precio porque es que yo lo que estoy viendo aquí hay 10 de estas y dos de estas. Y yo veo aquí bebida de soja vainilla cantidad despedida 6 cantidad servida 6 cantidad servida 6 pues ¿sabéis qué? Que me la han sustituido pero me la han puesto al mismo precio esta. A ver que me registren. Esto no me ha pasado nunca pero agradecida quedo. ¿Qué más? Las patatas lo mismo mirad que es que tú pesas mucho hay veces que la encuentran más barata y veces que no la encuentran tan barata. No estaban mal de precio estaban al precio que están estaba al precio más barato que cuando no están los otros supermercados con descuento cuando no tienes tiempo pues que es cómoda también y el tiempo también vale dinero huevos camperos no estaban mal de precio tampoco ya sabéis que yo compro los huevos Royce son más económicos pero estos no estaban mal de precio pollo campero pollito de campo para hacer el cosido poco a poco intentaré es que no las pechugas me parece que las pechugas camperas estaban agotadas había productos que estaban agotados porque yo prefiero ir comiendo menos carne y comerla de animales que están tratados con más humanidad bueno humanidad humanidad es un término porque la humanidad hay humanos pero me habéis entendido ¿verdad? otra cajita otra cajita uy que bien para la mudanza bueno a ver son cajitas flojitas pero bueno para las cositas de la mudanza me pueden venir bien por lo menos una encima de la otra o cajitas que me hagan muchas gracias hola soy tu compra caldito de pollo estaba de oferta el cepat de 4 que miré el precio y salía poco más o menos como cuando sale de oferta en los otros supermercados y son cosas de peso que de hecho esto se me había olvidado y lo añadí porque tú tienes la posibilidad cuando estás una vez que has hecho la compra sabes que muchas veces haces la compra y vienes para la cocina y dices me faltaba esto bueno pues tienes la posibilidad de volver a juntarlo en la misma compra sin el gasto de envío me parece que hasta 24 horas antes de que te hagan la compra de que ellos ya te manden la compra ay que no me di cuenta que vi que estaba esta de oferta la segunda unidad pero es el tamaño pequeñito que es la que le gusta al Xavi la ligereza la vez pero es el tamaño pequeño bueno no pasa nada como estaba de oferta cogí también estos que eran baratos ajonesa que eran muy baratas y la salsa de barbacoa y el tomate frito es que esto que está en esta caja es justo lo que se me olvidó y he cogido estas pastillas de ave crema para la paella porque el otro día el arroz caldoso que hice le metí caldo en vez de meterle agua como normalmente le meto después del sofrito le metí caldo de este de paella salió espectacular pero claro el caldo de paella era carísimo y digo voy a probar con esta pastillita a ver que tal sale he cogido un pan de hogaza que se lo congelo yo para estas veces que me quedo sin pan pues lo tengo congelado y voy sacando una rebanada mollete de antequera este es un pan típico de esta zona del sur yo no sé si también se conoce ya por el norte que es un pan blanquito que está muy bueno calentito calentito y esto se lo ponen ellos en la plancha se va a volver loco cuando lo vean la ventaja de comprar también online de que te puedes poner a los niños al lado y decirles a ver niños que patatas queréis cuáles son las que les gustan dicen que les encanta estas es que la Nora si no sale no es un vídeo mío esta es que sabor de jamón pero lisa les encantan estas patatas pues bueno no les cogí 4 que por cierto que lo estoy llamando porque está aquí porque hoy trabaja en el turno de tarde y no está bajando para ayudarme recambio de cola cal soluble para Xavi pan de hamburguesa normal y corriente de la casa de ellos de Carracó yo juraría que no he cogido esto lo voy a dejar aparte esto si tú ves esto si lo vi y hay amigos argentinos mirad lo que tenemos de bueno aquí en la costa del sol por ejemplo en el Carrefour donde yo voy aquí que me pilla más cerca es que tenemos como dos pasillos todo de productos argentinos alemanes porque como aquí hay tantas culturas viviendo pues tantas culturas tantos países tantas nacionalidades tenemos muchos productos de ellos pero lo vi y estoy diciendo ay alfajores argentinos ay que rico recogí frutos secos para mi Xavi estuve mirando las mezclas pero lo que pasa las mezclas tienen garbanzo y haba y los niños se me dejan el garbanzo y el haba digo pues voy a pagar un poquito más por algo que se coman entero porque tú le quitas el garbanzo y la haba y al final los 250 que compras se quedan en 175 porque le han quitado eso de peso pues he cogido este de un kilo niño un kilo de cacahuete frito ala que se lo metan entre pecho y espalda que eso malo para ellos no es es que esta parte de las compras la hice con mi Sergio que sabes que Sergio y yo somos los golosos pues vimos estos chocolates ay miramos uno de cada uno que estamos con euros mira uno es de galletas otro de trocitos de no sé qué mira, mira, mira mira, mira son molos y luego el básico este de las tres tabletas barato el extra fino chicles que pidió Sergio chavis chicles chavis y las chuches que están allí como 90 centimos cogimos dos bolsitas para Sergio para mí es que esta es la cajita de Sergio mía pecadora soy vamos a seguir pecando que me gusta este vino me gusta porque es muy bajo es un vino un vino rosado antes lo traían aquí al supermercado al día y ahora ya no lo traen al plaza el vega verde tiene solo 5 grados y encima no engorda tanto como cualquier otro vino va bien para la dieta y además yo me tomo una copita de esta de vino por la noche que me gusta porque aquí bebo yo sola le pongo su tapón y tal a mí me gusta y además uy vino está fresquito lo voy a meter ya en el frigo qué alegría llenar la despensa hola naranjita para julio aquí porque como tiene que tomar toma mucho zumo tiene que ser natural ya lo sabéis probablemente en el mercadillo este es más barata que es mejor ir al mercadillo para comprar estas cosas pero es que el mercadillo es el martes y él no tenía ya naranja he comprado este buen saco creo que son 6 kilos dos flanes mira este le encanta a mi Sergio a mi Xavi este como el como el pan de calatrava que es flan bizcocho y miel le encanta a Xavi y este a Sergio a Sergio le gusta el de queso que este lo vi un poco caro pero claro es una cosa buena mirad que pintaza bizcochada tienen una pinta tan buena que digo se la voy a coger a los nenes porque a Xavi le gusta mucho el bizcocho y esto tiene pinta vea la elaboración artesanal y no era tan caro me he dado cuenta que aquí había productos que siendo así artesanos no era tan caro un surtido de palillos de estos en España le llamaba palillos picos y aquí tenemos en esta caja que estoy cogiendo ahora lo que me queda son las hojas y estos zumos de sabor tropical de litro para tomarlos aquí en casa los nenes son los que lo toman porque ellos estos llevan azúcar los mismos serían para el colegio pero estaban agotados que llevan los pequeñitos para el cole hombre no se van a llevar los chiquillos este zumo ay que rabia que había el tinte ese que me decís que es muy económico y sin amoníaco en el Carrefour pero no había colores claros solo llegaban hasta el 8 así que me cogí un 10 de este de paletes porque tampoco tenía color pero me gustan más los de sin amoníaco pero como no tenía ninguno digo vaya a ser que me pille sin que tampoco era barato yo tampoco era caro no se llegaba a 3 euros pasta de dientes estoy viendo que está muy bien vienen las cajas ahora mismo esta es la caja de los productos de higiene y viene separada la caja de productos de higiene esto costaba menos de 1 euro no sé si 80 o 90 céntimos y cogí uno de cada gusto que es para ellos porque a ellos blanqueantes todavía no les pongo y este lo cogí yo lo probaré a ver qué tal que a mí me gusta a ver esto huele a hospital este lo he cogido para julio porque le estaban tenía un poquito las ensías sensibles ahora que tenemos que ir nos toca a las dos limpiezas y voy a coger un bono de estos de grupón o algo para ir a hacernos la limpieza ¡ay! la chuche de mis niñas que estaban también ahí más baratitas y le cogí una colonia fresca familiar he cogido esta sin olerla porque no tenía ninguna y la verdad que a mí me gusta mucho echarme y eso así para estar en casa cuando salgo no me pongo otra evidentemente Jean Paul Bortier que es el que me gusta a mí pero para estar en casa yo usaba la de bebé de Mercadona y la han quitado y a mí me gustaba mucho esa ¡ay! ¡ay! ¡qué bien huele! es una colonia fresca con me da aroma a a limón a flor de azar a un cítrico un euro y poco el litro este lo he cogido me parece para julio sí que como está con el tratamiento del cabello es uno con queratina y tal no da batería que lo que estaba diciendo que estaba muy bien de precio ya os contaré si me sorprende si me sorprende haré referencia sorprendentemente barato este papel higiénico y cogí dos porque no sé si es que estaba la promoción porque hay promociones del 2x1 cuando te metes por ejemplo porque yo fui repasando todo porque cuando tú compras habitualmente tú ya te dejas la compra hecha y solamente porque tú siempre compras lo mismo más o menos entonces tú lo que haces es repetir la compra y tardas 10 minutos en hacer la compra 10 minutos en hacer una compra del mes cuando te metes por ejemplo por sesiones como yo me fui metiendo y puse ponía lo de la casa o no sé qué y ponía papeles higiénicos te salía segunda unidad promoción segunda unidad mitad de precio o algo de eso siempre te van saliendo las promociones y lo vi muy barato pensaba que iba a ser más fino todavía no es de tres capas pero pensaba que iba a ser más fino y no pues no es tan fino tiene un agujero muy grande eso sí porque eso también hay que tenerlo en cuenta pero es que era muy económico ay ahora se acabó la tarjeta la batería la tarjeta no es más si es que charla mucho pero vamos a mí los vídeos de compra me da cosa de que sean tan largos pero cuando enseño algo así que ha sido diferente me gusta explicar el por qué pero me da cosa de que sean tan largos por mí bueno os tirabais una hora aquí conmigo con un vídeo de compra dando detalles papel de cocina que también estaba muy barato mire el precio que sale el rollo y estaba muy económico pero ya os digo os podría ir dando precios pero como varía tanto de que vosotros metáis en vuestro carré full online y que tenga la suerte que sea el económico no os fijéis en el carré full que tenéis al lado de casa no os fijéis en ese porque ya os digo yo tengo aquí dos y esto viene de 30 kilómetros fijaros vuestro carré full online a ver el precio que tiene los gastos de envío son gratis a partir de 120 euros y si pagas con la tarjeta PAS que yo no tengo porque nunca me la han concedido que hay un vídeo sobre eso en el canal es a partir de 100 euros y a veces a veces que esta vez yo lo busqué y no lo encontré en los folletos del carré full viene si realizas tu compra online 10 euros de descuento así por la cara 15 20 yo hasta 25 euros de descuento me he aplicado ojo eh esta vez busqué rebusqué no encontré ninguno suavizante de talco a mi como estas cosas me gusta cambiarlas uy que bien huele porque el bioay es verdad que no da no da así olor a la ropa entonces a mi me gusta meterle el suavizante una vez de uno otra vez de otro porque así a mi me gusta cambiar porque si no se me acostumbra la nariz yo para estas cosas soy así pues unos bocaditos de bizcocho que también le cogí que mirad que pintita tienen que eran económicos mi hijo Xavi es el único que todavía toma en casa leche de vaca normalmente yo la leche de vaca no la estoy encontrando a menos de 60 céntimos más o menos cuando compro porque sabes que esto son encima cantidades que siempre compras el paquete de 6 porque te sale más barato estaba a 54 o a 56 y digo uy cogí 12 pues bueno cerveza sin alcohol a mi me gusta la estrella galicia pero mira que no que estoy en plan y sobre todo para mi ya veis que para los niños no se tienen tantos miramientos lo que son las cosas pero para mi he cogido esta del Carrefour que no sé cómo estará la cerveza sin la cerveza a mi a veces me apetece al mediodía cuando estoy preparando la comida pero no todos los días depende de cómo me traigo el día me apetece y me la tomo sin alcohol porque como yo me tomo una cerveza sin alcohol al mediodía ya estoy cago pues bueno yo creo que ya está yo lo que voy a hacer que no voy a cerrar el vídeo voy a repasar la el temario este para ver si han hecho algo incorrecto o correcto o estoy muy contenta y luego ya os cierro el vídeo os habéis dado cuenta que he vaciado todo y mi hijo no ha aparecido ya me diréis que os parece qué pena que tenía la cámara apagada porque ha llegado Xavi y ha hecho ¿todos he encontrado esto? los alfajores argentinos que me he apuntado aquí como curiosidad para que para deciros a los argentinos al precio que lo he pagado aquí ha sido 1,67 3 unidades yo la verdad que para el dulce que es no lo he visto caro vosotros me decís por curiosidad a cuánto estáis aquí en Argentina os tengo que decir que la cola cero era a 46 céntimos bien por cargo la podemos encontrar más barata otras veces que haya por ejemplo en el Lidl la segunda unidad pero tenéis que tener coche y si vais con la gasolina ya la florez que había encontrado que era para el microondas efectivamente había pedido yo esa no me fijaría era de noche estaba cansada sabía el estrés que llevo 1,50€ bueno pues no está mal para una comida me la voy a comer lo mismo otra cosita que tenía no sé por qué he puesto para que el cuaderno para ir mirándolo hay que hacer punta vamos que estoy mirando aquí Maite Sarai y es que tengo aquí a puntas cosas servicio de de supervivientes que hice ya los cacahuetes oye que me han parecido ya he dicho que eran baratos 2,90€ el kilo de cacahuetes estos fritos a mí me parece baradísimo la pizza esa congelada me había equivocado yo pensé que había pedido la de dos unidades y era la de unidad me han cobrado estas hojas como si fueran de la casa Carrefour y haciéndome incluso el descuento en la segunda unidad bien por Carrefour y lo único malo ha sido que yo no reconocía esto evidentemente yo había pedido unos mil hojas que venían rellenos de crema que costaban un euro y me han traído unas conchitas es lo único mirad esta compra ha sido 140 euros tengo un pollo campero tengo huevos camperos tengo pechuga tengo zumos leche y refrescos para un mes tengo caldos para un mes tengo vino para dos días tengo vino también ese vino me dura a mí todo el mes así que solo digo mirad el vídeo que os he hecho referencia antes porque yo en este caso me ha venido muy bien en la situación que estoy ahora que me hagan esta compra así al igual que lo digo cuando es verano y están los supermercados así pues también me merece la pena el inconveniente que tiene de este tipo de compras es que no puedes pillar los productos esos con el 50% y tal pero bueno esos son más que nada frescos y eso ya lo dejo para ir a mi supermercado habitual que te señalo aquí porque está en esa dirección al Plaza Día que encuentro muy buenas ofertas pero en el caso de los refrescos no y así voy con el carrito echando un paseo en plan tranquilo y no me tienen que traer la compra y bueno que eso es todo que no me enrollo más ¿qué os parece? miradlo que ya os digo no os digo más precios he dicho así algunos solamente por referencia pero miradlo vosotros siempre y contad siempre con el ahorro de tiempo dinero comodidad porque ya si vivéis en un piso tenéis que sacar del coche pero estáis subiendo esto me lo han traído hasta aquí super amable el muchacho y ya está aquí lo dejo bueno no que refugio si me quieres patrocinar otra compra yo te la hago encantada venga gracias por estar ahí muchas gracias por verme si ves que puede ser de utilidad este vídeo para alguien lo podéis compartir tanto este como el de las compras si ves que son útiles y nada más que si te gusta dale un like que eso siempre viene bien si no te gusta pues no lo mires y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y corta suscríbete dale like si te gusta lo que hay y comparte esta va a ir para el canal directo chau chau